Vamos con César Caballero, que está con el tema de Prueba Azul y la posibilidad de que Jaime Ordeales, ya prácticamente inminente esta noticia, se convierta en nuevo director de Selecciones Mexicanas. Adelante César. ¿Cómo estás David? Es un gusto saludarte. La Federación Mexicana de Fútbol continúa todavía en la búsqueda de algún directivo que tome el lugar de Gerardo Torrado y de Ignacio Hierro como director deportivo de la Selección Mexicana de Fútbol. En estos momentos, el candidato más adelantado es Jaime Ordeales, quien sabe perfectamente del interés por parte de John de Luisa y también está enterado de que esta situación se podría cristalizar en las próximas horas. De momento, el directivo continúa todavía ejerciendo su cargo como director deportivo de Cruz Azul e incluso está en la búsqueda de los últimos refuerzos de la máquina para el presente Apertura 2022. En cuanto a esta situación se termine, es muy probable que Jaime Ordeales haga el cambio y se pase a Selecciones Mexicanas a tan solo cuatro meses del Mundial de Qatar 2022. Cabe destacar que Ordeales sería el elegido por parte de John de Luisa debido a la experiencia que tiene como director deportivo en clubes como Chivas, América, Cruz Azul, Querétaro y todo esto le ayudaría mucho para tomar la difícil tarea que tiene con Selección Mexicana para que llegue de buena manera al Mundial de Qatar. Cabe destacar que en caso de que Ordeales sea designado en los próximos días tendría que definir lo que sucedería con el partido en agosto contra Paraguay y también el último encuentro de preparación de la Selección, el cual ya disputaría en territorio europeo o bien en territorio asiático. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Bueno, Jaime Ordeales, si se confirma lo de Ordeales, pues abre un gran hueco en Cruz Azul. Ordeales es un tipo importante en este momento para la máquina celeste. Es el hombre que sabe de fútbol porque los líderes de la cooperativa no saben de fútbol y bueno, dejaría ahí una situación bastante complicada. ¿Tiene una gran experiencia Ordeales? Sí la tiene, por supuesto. Fue jugador de fútbol, fue entrenador, auxiliar de César Luis Benotti y obviamente también ha tenido una experiencia como directivo. Ya trabajó con John De Luisa, si no me equivoco, en América, Jorge Petrasanta, ¿no? Ya trabajó con él y se entiende que trabajaron muy bien. Entonces por eso para John podría ser la primera opción. También trabajó con Culebro, pero Culebro está muy bien en Tigres. Entonces esa sería la opción. Se habla de la cabeza él, ¿no? Y que en lugar de Nacho Hierro podrían traer a alguien más. Se menciona la posibilidad de Duilio Davino, yo no sé. Él está muy bien en Monterrey también. Creo que en términos generales su trabajo de contrataciones y todo ha sido bueno. Pero centrémonos en el tema de Jaime Ordeales. Jaime Ordeales, tengo entendido y nos estará viendo porque nos ve siempre, que no estará ya muy a gusto en Cruz Azul y que le vendría muy bien el cambio a selecciones nacionales. Yo creo que sería muy bueno para la selección, pero malo para Cruz Azul, para mí, ¿no? A pesar de que ha insistido en contratar, por ejemplo, un central, no se lo han llevado. Acaba de llegar Carneiro, que Carneiro ya lo platicaremos, pero tuvo hasta problemas de doping, les encantan los problemas en Cruz Azul. Pero lo de Ordeales, yo creo que bien por selección, mal por Cruz Azul. Correcto. Ahora, Hugo, ¿realmente Jaime Ordeales sería o es el candidato ideal para ocupar ese puesto en selecciones mexicanas? Bueno, no sé si sea el ideal, pero si está prácticamente hecho ya la definición, me imagino que habrán valorado y estudiado sus virtudes, sus cualidades. Yo tuve la oportunidad de hablar con él previo a punto de llegar y cerrar el contrato con Cruz Azul antes de Juan Reynoso, la temporada antepasada. Y dialogando con él, hablando con él y ponernos de acuerdo en casi todo, menos el último detalle del presupuesto, que hubo una pequeña confusión. Pero de ahí en fuera es un tipazo, es un caballero, es correcto, te dice las cosas claras, te dice la verdad, que es lo que nos gusta a todos en medio de fútbol, tanto jugadores como directores técnicos, gente de cuerpo técnico y hasta los mismos directivos, es una persona cabal y eso gusta, en el medio futbolístico gusta y es necesario, y más en la selección nacional. Así que siento que si es nombrado oficialmente va a ser muy buen papel. Sí, de acuerdo contigo en todo lo que expresas de Jaime Ordeales. Ahora, Roberto, el perfil del director de selecciones mexicanas, ¿realmente te permite trabajar con libertad, te permite tomar decisiones? Jaime Ordeales puede llamarle enseguida al Tata Martino y decirle, oye Tata, ¿por qué no consideras a este jugador del Atlas que está actuando bastante bien? ¿Por qué no piensas en hacerte una gira por Europa? No lo sé. ¿Tú lo ves haciendo eso, Jaime Ordeales? No, lo veo tomándose un café con Martino en Catar, ya dos días antes del partido. Muy profesional, muy preparado, transparente, me gusta porque es un hombre que da la cara sin pretender ser protagonista, ¿no? Porque en esos puestos algunos quieren después llamar más la atención que el técnico o que los jugadores. Muy discreto en ese sentido, conoce la materia, reúne el perfil en general para llegar a un puesto decorativo, decorativo, o sea, no me digan que Ordeales va a llegar y va a decir, a ver Martino, quiero que mañana te regreses de Argentina y vamos a platicar de lo que has hecho con la selección. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué se ve esta tendencia francamente descendente? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué propones para que en Catar no se produzca un rotundo fracaso? No lo va a hacer, Ordeales, como no lo hacía atorrado. No, no lo hacía atorrado, pero que es Ordeales, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿para qué ponen ese puesto? Ven, ven, por favor, Jaime Ordeales, y evalúa el trabajo de Martino. No, vente, aquí estás, te vamos a nombrar y vamos a presentarte formalmente. A Martino no me lo puedes tocar y al proceso tú vete empapando poco a poco. Es obvio que así va a ser. Y para un proyecto de 2026. Cuando lo lógico sería lo que tú mencionas. A ver, ven, Jaime Ordeales, y tu primera función va a ser hablar con Martino, evaluar al actual cuerpo técnico y ver si le seguimos o no con esto, que ya sé que estamos con el tiempo encima, ¿no? No va a ser así. Y tampoco era controlado. Ya haces en Argentina, Martino, viendo partidos en Argentina, vente para acá. No, sería fantástico que Jaime dijera, bueno, mi primera decisión es destituir a Martino, porque no está funcionando y no está actuando. Entonces, ya sería una función. ¿Y tú crees que lo pueda hacer? Por favor, Hugo, no seas inocente, Hugo. No, me encantaría. No lo va a hacer, no lo puede hacer. O sea, un manujazo en la mano. A ver, tata Martino afuera, vamos a traer a otro. No, yo no digo que lo destituya, ¿no? Pero realmente creen que va a llegar a evaluar lo que se ha hecho con la perspectiva que él tenga desde afuera, bueno, desde afuera de la selección, pero dentro del fútbol mexicano como dirigente de Cruz Azul. Sí, no creo. ¿Lo va a evaluar? No, no creo. Y a ver, Martino, convénceme de que tenemos que seguirle contigo en este proyecto. A lo mejor soy yo. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y John de Luisa, tal vez por eso lo llama, lo conozco y hablo con Ordeales, tú no te vas a meter en esto, esas decisiones están tomadas. Para el siguiente Mundial, ¿sabes qué? Tampoco te necesitamos porque ya tenemos garantizada la participación. La sub-20 quedó fuera, la femenil también. Vente a relaciones públicas, da la cara en un puesto más decorativo que nunca. Entonces, Jorge Ramos... Entonces puede ir David o puede ir yo. No, no, no. Pero fácil. No exageres. Jorge Ramos, entonces, ¿es un desperdicio lo de Jaime Ordeales? Es simplemente humo. No, puede ser Jaime Ordeales o puede ser cualquiera. Roberto lo acaba de decir clarísimo. Por los siglos de los siglos desde que yo cubro el fútbol mexicano, esto está clarísimo, que quien está en esa posición no determina absolutamente nada. México, con la llegada de Ordeales, no va a jugar mejor. Ordeales no entra a la cancha. O sea, lo de Torrado fue el chivo expiatorio, porque lo único que hacía Torrado, y es lo que va a hacer Ordeales, es ejecutar las órdenes que vienen de arriba. Y absolutamente nada más. Estoy totalmente convencido. Es muy bueno todo lo que han hablado ustedes de Ordeales. Yo no tengo conocimiento de Jaime en persona, pero como trabajador del fútbol me parece que es espectacular. Simplemente que no va a poder tomar determinaciones importantes. Aquí esto está claro, muchachos. Mientras los que ordenan no cambien, sigan haciendo lo mismo, van a tener como resultado siempre lo mismo. Y mientras hayan dos torneos, no haya espacio para el futbolista mexicano, dos se clasifiquen a una liguilla, no haya más fútbol con Sudamérica, y podemos seguir y seguir y seguir. Y sin ascenso ni descenso. Todo va a seguir igual. Sin ascenso ni descenso. O sea, lo de Ordeales... Señores, ante la vergüenza de lo que pasó en el preolímpico y después la femenil, simplemente tenían que decirle al pueblo futbolístico mexicano Bueno, estamos trabajando. Corrieron a Torrado, a Hierro, a Luis Hernando Pérez. Traen los otros, pero con las mismas condiciones. ¿Qué va a cambiar? Absolutamente nada. Fijaos de Desilver% de Desilver% de Desilver% de Desilver% de Desilvera la 못-